Durante décadas se ha hablado de niños genios, superdotados como seres de otro planeta. Sin embargo, hoy hay quienes sostienen que todos tenemos capacidades especiales y que desarrollarlas depende básicamente de estimularlas. Un tema que tiene directa relación con la educación de calidad. Cuando vemos el último CIMSE que revela un franco estancamiento y se buscan soluciones, expertos reclaman que el actual sistema no desarrolla y potencia los talentos, es más, dicen que los agrega. Todo un problema considerando que según los especialistas, los niños chilenos están cada vez más inteligentes. Parece ser la hora de los super cerebros. Esos mateos que no nacen, se hacen. A los cinco años el talento de Juan Salvador sorprende y enternece. Tras ver uno de sus videos en YouTube, Nick Mason, el propio baterista de Pink Floyd, celebró su genio en Internet. Hijo de los músicos Carlos Cruz y Paula De Marco, este niño baterista encontró en su familia el lugar perfecto para dar rienda suelta a lo que hoy es una precoz pasión. ¡Gracias! 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 ¿Alguien le enseñó a tocar batería o se le salió solo? Aprendió básicamente mirando, yendo a conciertos con nosotros, viendo cómo tocaba nuestro baterista, viendo videos también, que le gusta mucho ver videos de Génesis, de Peter Gabriel. Entonces ahí fui cachando cómo era la mecánica de la batería y el resto fue pura práctica, ¿no? Sí. ¿Y se sorprendían ustedes? ¿Te sorprendes? Sí, me sorprendo todos los días. ¿Tú sientes que tienes un hijo genio? No sé si genio, pero de que tiene hartas cualidades, sí. Pero no sé si genio, igual el genio es como muy amplio, no sé. ¿Y cómo aprendiste? Aprendí a tocar hasta cuando nací. ¿En serio? Sí. Me hice una batería chiquitita, tenía un platillo y dos tambores. Entonces ahí va a firmar con cositas y después toca. Oye, ¿y qué sientes cuando tocas la batería? ¿Por qué te gusta? Siento que estoy tocando en el aire eso. ¿En serio? Sí. Entonces, toda la gente siente eso, que la otra gente cuando toca, siente que está tocando en el cielo. ¿Y eso sientes tú? Sí. Todos los años, diferentes ciudades del mundo son sede de RoboCup o el Mundial de Robótica. Evento en el que destacan tiesos futbolistas hechos con chips y latas. Y claro, niños que arman sus propias máquinas. Este año el Mundial se realizará en China. Y nuestro país será representado por la selección Mustabot, fruto de la cooperación entre la Fundación Mustakis y la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Líder del equipo es Andrés Urmeneta, un chico que si bien recién está en octavo básico del colegio alemán, sus profesores aseguran que piensa tal como lo haría un estudiante de ingeniería de primer año. ¿Es un genio Andrés? ¿O acaso su talento es fruto de estimulación? ¿Mucha estimulación? Con su rango etario que yo he conocido debido a que he trabajado en robótica con escolares de hartos años, él destacó sobre el resto y en esa especialidad yo creo que es un niño genio, por lo menos lo que son respecto a capacidades de robótica, que tiene que ver con programación y pensamiento lógico. ¿Y tú crees que el país, que Chile, su sistema de educación está preparado para atender niños como Andrés? Yo creo que no, básicamente porque el sistema actual es estándar, no se sale de la zona de confort por decir alguna forma, y ante estos casos, por ejemplo, se pueden perder. ¿Qué te dice el profesor? Que aprendo muy fácil, que puedo ver un ejercicio resuelto y saber cómo hacer otro igual. ¿Y no te sientes un poquito un niño genio? No. ¿En serio? No. O sea, estar programando robot no lo hace cualquiera a tu edad. Yo encuentro que es como un tema de compromiso y de ser constante en el tema. ¿Tú no crees que tú tienes capacidades especiales, que tú eres distinto al resto de tu compañero? A un compañero le gusta mucho el fútbol, es muy bueno para el fútbol, eso no lo hace especial. Que a mí me guste mucho la robótica, tampoco me hace especial. Solo que he aprovechado las oportunidades que he tenido de manera diferente. A los 10 meses, Emilia Guerrero hablaba con una fluidez insólita para su edad. Cuando cumplió dos años, se sabía el abecedario, muchas palabras en inglés y los nombres de los actuales presidentes de América Latina. Dos años atrás, su mamá, convencida de que su hija tenía habilidades atípicas para su edad, decidió inscribirla en un programa de televisión para niños con talento. Yo creo que mi hija tiene una capacidad distinta, sí, y creo que es súper capaz de hartas cosas. La verdad es que si tú me preguntas, yo no sé de dónde viene, porque nadie me ha sabido explicar de dónde, por qué nació ella, sí. Pero sí creo que estos niños hay que potenciarlos, porque si tú no los potencias, se pierden. No se sabe si Emilia es realmente una superdotada o una niña precoz. Lo que sí es cierto es que su realidad no le permite acceder a una educación que potencie sus capacidades. Si ella fuera a un colegio distinto, yo tengo súper claro que la Emilia iría mucho más adelantada de lo que está ahora. Pero yo no tengo los medios, nosotros como papá no tenemos los medios para llevarla a un colegio particular, por decirlo. Entonces tengo que esperar que ella viva su etapa nomás. Porque obviamente me gustaría que fuera a un colegio, que pasaran inglés, que pasaran computación, que pasaran un nivel avanzado. Pero no tengo los medios, no tengo los medios. Ahora que sabemos que junto con la inteligencia tradicional existe, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿tiene sentido seguir dándole tanta importancia al coeficiente intelectual? En el caso de un CI alto, ¿es un don con el que se nace? ¿Es algo fijo, inmutable o algo que se puede desarrollar? El psicólogo Ricardo Rosas lleva años estudiando la inteligencia de los chilenos, no sin buscar el mejor método para medirla. PhD de la Universidad Freie de Berlín publicó un libro en el que asegura que el CI de los niños en Chile está determinado por el colegio al que asisten. La así de dramático es, son más inteligentes los niños de un nivel socioeconómico más alto. Digamos, afortunadamente el castellano tiene la distinción entre ser y estar. Están más inteligentes porque han sido sometidos a una mejor educación. No es que sean más inteligentes, están más inteligentes. Han logrado ser más inteligentes porque reciben una mejor educación. ¿Y eso significa entonces que no hay niños que tienen especial talento o especial capacidad intelectual? Esos niños, no sé, que se destacan cuando chicos, que aprenden a leer antes, que se saben las tablas de multiplicar antes que el resto. Mira, probablemente sí, ya pero no tenemos cómo saberlo. Yo más bien por eso digo, el talento es mejor evaluarlo a posteriori y no a priori. O sea, si tú ves que un niño es especialmente motivado, interesado, despierto, rápido, ese niño es el que obviamente requiere mejor y mayor educación. Ricardo Rosas tiene su propia idea de qué es la genialidad y cómo se puede desarrollar. Existen niños genios, existen niños de magnífico rendimiento, sí. Si son genios o no, no lo sé, porque no sé qué esfuerzo educativo hubo detrás de un padre, de un profesor, de un sistema escolar para hacer que ese niño sea la que fue. A ver, si tiene la suerte que un profesor lo apoye, descubra, promueva, incentive, por ejemplo, a que postule a un colegio mejor tipo internacional o algún colegio de los liceos bicentenarios, etc. Si tiene esa suerte, yo creo que ahí sí hay un camino. Si no tiene esa suerte, lo más probable es que se quede estando. Estoy un poco nerviosa, probablemente ustedes también lo estarían. Porque estoy en el Campo San Joaquín de la Universidad Católica y aquí me van a hacer un test preparado por especialistas para medir nada menos que mi coeficiente intelectual. Espero al menos que sea normal. Aquí desarrollaron el test fix para medir la inteligencia, una prueba en computador que no tarda más de 10 a 15 minutos en completarse. Pero ¿cómo se mide el CI? ¿Cuántos puntos hay que sacar para ser un superdotado? La respuesta no es fácil, pues hay decenas de test, siendo el más conocido el de Wechler, ese que no pocos hicieron en el colegio y que va desde los 29 puntos a más de 130. En torno a los 90 a 100 se es normal, menos subnormal y con más de 120 brillante o superior. El CI de Stephen Hawking, por ejemplo, es de 160. Y el de Paul Allen, el cofundador de Microsoft, junto a Bill Gates, de 170. Claro que mejor le fue a Gary Kasparov, el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia, que logró 190. No tanto como los 210 de Kim Jong-un, el coreano récord Guinness en esto del CI. ¿Por qué hay tanta diferencia? Según una teoría, porque desde los 6 años en adelante, la corteza cerebral comenzaría a adelgazarse, cosa que no ocurriría en los genios o superdotados. Pero, ¿es el CI la gran explicación de este gran misterio que hemos convenido en llamar inteligencia? Ya, profesor, ¿cómo me fue en el test? Bueno, te fue bastante bien. ¿Qué significa eso? No, significa que se da lo esperado, porque tú eres una persona que ha sido mucho y muy bien educada. Por lo tanto, comparado con la población en general, estás en el percentil 87, lo cual es muy alto. ¿Qué significa el percentil 87? 87 significa que tú ocupas una posición en la cual el 87% de la población obtendría un puntaje menor a ti y el 13% obtendría un puntaje mayor a ti. Perfecto, claro, un máximo de 100 en el fondo. ¿Y dónde está la media en Chile? La media en Chile está en 50. ¿Qué podría decir usted de mi educación, ya que finalmente el resultado de esto depende de la educación? O sea, yo más bien antes de ver el resultado yo sabía que tú estabas en un puntaje muy parecido, porque en Chile, con un sistema tan segregado educacionalmente además, tú me dices en qué colegio estudiaste y yo te digo con bastante certeza que sí tienes. O sea, la inteligencia es flexible, depende de las oportunidades educativas, porque la inteligencia no es algo estático, no es algo que tú traigas marcado en los genes, no. Tiene que ver, es la expresión de cuánta educación tú tienes. Tú seguías cambiando dramáticamente año a año. De hecho, tú estás siendo comparada en este momento, tu percentil 87, es el percentil 87 de tu rango de edad, que va de los 40 a los 60 años. Y fíjate, ¿cuándo se empieza a deteriorar la inteligencia? A los 24 años. ¿Y qué ocurre a los 24 años? Dime tú, ¿qué ocurre a los 24 años en la población general? Normal. ¿Qué ocurre? Uno empieza a trabajar. ¿Qué termina de hacer? Deja de estudiar. Justamente. Dejas de estudiar. Cuando dejas de estudiar, la inteligencia comienza a declinar. ¿Prueba de qué es eso? De que la educación y el estudio es lo que termina tu inteligencia. Justamente. Eso es lo que estamos tratando de decir todo este programa. Nayara Gambra dio la PCU cuando apenas tenía 13 años. Seis años después, a la edad en que la mayoría de los jóvenes recién comienza una carrera, está a punto de titularse de abogada en la Universidad SEC. Aunque se define como una chica normal, fanática del K-pop, la lectura y el patinaje, lo cierto es que Nayara está fuera de la norma. Este hombre, Mario Gambra, su abuelo, la hizo distinta. Controvertido educador, Gambra creó a mediados de los 60 el Instituto de Superdotados de Chile, un colegio de gran avenida que jamás fue reconocido por el Ministerio de Educación. Según Gambra, la genialidad era algo que se podía educar. La base del sistema es la superdotación. La superdotación es que todos los niños cerebralmente sanos son superdotados. El problema es que no se les estimula y no se les capacita de la forma como debería ser para que lleguen a hacerlo. La verdad es que la vida como superdotada no es una vida como superdotada, sino que es entender que uno no es diferente, sino que tiene ciertas capacidades o ciertas cosas que se estimularon de mayor forma y que uno tiene un mayor entendimiento o nada más temprano. Pero no me siento genio, no me siento especial, no me siento capaz, no me siento en ningún modo diferente o superior que el resto de la gente, para nada. Yo he venido porque me invitaron a conversar con don Francisco y que también tiene la cabeza grande. ¿Ah, sí? Pero no importa porque a mí también me dicen cabeza grande. Solo si eres muy joven no sabrás quién es Emilio Antilef. A comienzos de los 80, según se decía en los medios, un auténtico superdotado que ya a los 5 años tenía publicado un libro de poemas. Emilio Antilef también fue alumno del Instituto de Superdotados que creó Mario Gambra. Emilio Antilef, niño superdotado, ¿fue un invento? El superdotado sí, el niño poeta no. Entonces ahí hay una dicotomía y lo superdotado yo creo que es un poquito que sobrevalora algo que es normal. ¿Tú renegaste en algún momento de esa supuesta genialidad tuya? Es que reniego hasta el día, debe haber sido como el niño Mateo 100% porque no lo soy, no me interesa y no lo fui. Aquí desarrolla el Instituto Indígena y se prepara para lanzar tres nuevos libros. No se siente frustrado por esas expectativas que quizá muchos pusieron en él. Yo creo que el Mapuche necesita educación para poder salir adelante. Y yo quisiera que se le dieran más oportunidades. Amanda Céspedes es neuropsiquiatra infantil y lleva 30 años estudiando el cerebro de los niños. Autora de cinco libros y Premio Nacional de Ciencias de la Educación. Amanda es una de las voces expertas para hablar sobre cómo la educación modifica nuestras mentes. El niño que ingresa primero básico debe sumarse a un ejército de niños que deben pensar igual, trabajar igual, hacer las cosas igual. Y acá entonces, aquellos excepcionalmente talentosos que son muy divergentes, por ejemplo, en su pensamiento, que son tremendamente imaginativos y que tienen formas de pensamiento complejo distintos al habitual, esos niños van a comenzar a pasarlo muy mal. Probablemente van a comenzar a ser sofocados por un sistema escolar que no es pro-talentos, es pro-homogenización. Amanda asegura que el sistema de educación chileno hoy definitivamente duerme a los niños genios. La pena es que el sistema escolar no los aprovecha y los transforma en pequeños desadaptados, son chicos que comienzan a tener serios problemas de conducta. ¿Quién tendrá que ser quien se adapte a ese niño? Es el sistema escolar, no el niño. Si nosotros pudiéramos cambiar el sistema escolar actual en Chile y pudiéramos incorporar estos elementos de enriquecimiento y de potenciación, yo te aseguro que el porcentaje de niños excepcionalmente talentosos aumentaría enormemente. Cada vez sabemos más sobre los super cerebros. Por ejemplo, que a quienes solíamos llamar super dotados eran personas con síndrome de Asperger, condición que les dota, entre otras cosas, de un gran talento matemático, pero casi nula habilidad social. Hay algunas certezas, entre ellas que la inteligencia medida por el coeficiente intelectual puede estancarse, bajar o por el contrario, aumentar. La tendencia es que empecemos a hablar de neuroeducación, con colegios capaces de integrar lo que la ciencia sabe sobre funcionamiento cerebral. Es cierto, pocos serán mega genios, pero muchos tremendamente talentosos, especiales, diferentes, super cerebros. ¿No sería genial? ¿No sería genial? ¿No sería genial?